Pues creo que, bueno, a mi punto de vista es algo difícil, porque pues son como tradiciones que son como difíciles de romper, ¿no? Entonces, pero siento que en parte es algo bueno, porque es como prevenir a la gente de que se contagie, que no salga de casa, o sea, son cosas que son difíciles de hacer un cambio. Creo que no es justo que se cierren las iglesias porque todos los católicos que vienen cada año a su peregrinación, creo que aunque sea esos dos días dejen que entren los de peregrinación, pero siempre y cuando con su sana distancia. Pues creo que ante la situación que estamos viviendo es una buena medida que inciten como a la ciudadanía a no ir, pero lo que yo había escuchado es que sí va a haber como el día 12, por ejemplo, una misa, pero no se va a convocar como a la gente. Entonces, pues me parece una buena medida, pero creo que también en todo caso sería mejor que no abrieran como la basílica, ¿no? Bueno, yo lo veo muy bien por esta situación que estamos pasando, si no se extiende más esto, ya que nosotros hemos pasado mal por la situación del trabajo. Y que estén ellos ahí dando gel antibacterial o otras cosas para que la gente pueda asistir. Y creo que no es justo que cierren la basílica 11 y 12 de diciembre, que según son los días que lo van a cerrar. Yo considero que igual no es algo necesario y que la gente, bueno, la que es católica, pues debería, no sé, verlo desde sus casas o así. No considero que sea algo necesario estar ahí y más por la situación en la que estamos. Este, la verdad no, pero sí viene mucha gente de afuera a hacer su manda o lo que ellos acostumbran cada año a hacer. Por eso digo que no se me hace justo que cierren la basílica. Pues, bueno, yo mi familia sí, pero yo no soy tan devota. Y pues por eso mismo no lo veo como tan necesario. No, yo no soy creyente y tampoco mi familia.